Sin Prisa Espero que no tengan ustedes por irse porque si no estoy mal Quise volar, me tiré de un avión Quise viajar, me subí a una moto y me largué Por carreteras salvajes e increíbles paisajes Quise emociones, aventuras viví Quise descubrir, a mi mente cargué Con muchos libros, canciones, maestros, pasiones Muchísimas drogas y conversaciones Fuimos arrojados a este lugar Sin una maldita explicación Y yo voy sin Prisa Pisando firme, siguiendo el milagro y sin miedo a caer Y a veces me hago trizas Me rompo, desarmo, reinvento y levanto Y vuelvo a caer Quise la soledad y me enamoré Busqué profundidades y me entré a una mujer Me arrodillé a sus pies, le desnude mi alma Y a veces estoy bien así No me importaría morir si de sueño Siempre hay que despertar Y mis sueños deambular sin saber A dónde ir y perderme En el medio de este viaje No quiero ver el tiempo pasar Y yo así Esperando Y voy sin Prisa Pisando firme, siguiendo el milagro y sin miedo a caer Y a veces me hago trizas Me rompo, desarmo, reinvento y levanto Y voy sin Prisa Pisando firme, siguiendo el milagro y sin miedo a caer Siempre vuelvo a caer ¡Gracias!